Familiares aglutinados en el Comité de Proliberación de Presos Políticos han denunciado que se sienten abandonados por los diferentes sectores opositores, dijo Franco da Silva, quien además denunció que no les están entregando a los reos políticos los materiales de higiene. En este sentido los familiares nos han expresado de su viva voz de que se sienten prácticamente muy abandonados por todo lo que son el resto de organizaciones de que están metidos en el contexto sociopolítico. Nosotros desde el punto de vista social pretendemos y hacemos lo que está a nuestro alcance, algunas veces vinculamos con algunas organizaciones, recibimos parte de apoyo en este caso por decírtelo así, lo que es alianza, lo que es red de apoyo también dentro de esto, lo que es la parte del sistema de monitoreo también nos apoya mucho. Y estamos en constante coordinación y cooperando con ellos para que los familiares presos políticos pues sientan de que están con nosotros y nosotros con ellos. Las denuncias que están diciendo es prácticamente lo mismo, las violaciones a los derechos de sus familiares que están secuestrados en las mazmorras, no les permiten en algunas ocasiones porque por decirte algo en paquetería les pueden recibir lo que son alcohol gel, mascarillas y ese tipo de situaciones que son implementos para el cuido personal. Los reciben pero luego no se los entregan, eso es uno. Lo otro es que no pueden expresar ellos absolutamente nada ni reclamar estos elementos que les son llevados por sus familiares porque si ellos reclaman que por qué no se los entregan son golpeados, vapuleados y nuevamente se vuelve el círculo vicioso de la violencia de sus derechos humanos. Según las diferentes organizaciones opositoras existen más de 90 presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.